Música Recuerdo a mi padre en un carro viejo Juntando leña pa' ganarse el pan Traerlo a casa y junto a mis hermanos Compartir la triste realidad Años que pasaron no podré olvidar Si era tan bueno y libre para andar Pero se marchó sin decirme adiós Y eso lastima el corazón Cantando, llorando Así me pasaré Aunque no sé el camino Que debo recorrer Ya nada es fácil Si tú no estás aquí Que debo recorrer Lo que daría por tenerte a mi lado Y sentarnos a hablar De secretos Que guardo en el alma Y nadie más que tú lo sabrá Si lo tienes amigo Cuídalo Que es el regalo más preciado Que te da Dios No esperes a perderlo Que luego tendrás dolor Cantando, llorando Así me pasaré Así me pasaré Aunque no sé el camino Que debo recorrer Que debo recorrer Ya nada es fácil Si tú no estás aquí Papá 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 Papá